Sí, la verdad que esto no lo esperaba y más de todo que se acuerden en vida de una persona que como yo he estado muchos años en el club Hablando de años, ¿cuántos años hace que te dedicas al verde? Y cerca de los 40, cerca de los 40 Toda una vida, toda una vida han pasado miles de personas miles de técnicos, jugadores y directivos Y bueno, acordarme de todo es muy difícil acordarse porque no tengo mucha memoria para recordarlo pero mucha gente pasó, mucha gente y agradecido a todos los que estuvieron y a todos los que me ayudaron y a todos los que están ahora que los voy a ayudar en lo que pueda tanto al Colo, ahí los otros pibes que están yo los voy a ayudar, yo les enseñé para que ellos sigan en el club porque uno algún día se termina yo ya puedo ayudarle en algunas cosas pero entrar a la cancha no puedo porque mis rodillas no están para andar corriendo entonces uno ha trabajado toda la vida dos trabajos y el club tres hace cuenta entonces no están Ahora digo, Peti, creo que la mejor recompensa para vos después de tantos años de trabajo es el saludo de tanta gente, vos decías bueno, dirigentes, jugadores, hinchas digo que siempre se acuerdan y el saludo está el saludo está siempre, se acuerdan todos, siempre gente que ha venido de afuera que me manda saludos tantos jugadores, dirigentes que se han ido de acá tanto como el Negro González que se acuerda siempre del club y de mí dos por tres estamos en contacto por el Facebook y bueno, son cosas que uno lo lleva en el corazón siempre y te ha tocado ser testigo seguramente de mucha de esa intimidad entre vos y el jugador cosas que mueren ahí dentro del vestuario dentro del vestuario, eso es seguro muchas cosas que uno se las guarda tanto con el técnico con el preparador físico todo, son cositas que uno las va guardando por ahí se le ha tenido que decir muchas veces al Colorado porque él tiene que seguir, es un pibe joven que le gusta del club es hincha, fanático del club entonces tiene que seguir y que él cuente conmigo que yo lo voy a ayudar tanto a él o al técnico con Carlito hemos, duras batallas hemos hecho con Carlito muchos campeonatos hemos ganado juntos creo que somos los únicos más que tenemos campeonatos en el club y todo eso, entonces, tú uno eso lo recuerda siempre, siempre bueno, y lo importante de esto que me imagino que es un sostén importante para vos en todos estos años, es tu familia sí, sí, me ha aguantado cada cosa mi mujer, los hijos no estaban con ellos y me iba a la mañana, no volvía y ahora, hasta el año pasado de las 7 de la tarde a las 10 de la noche llegan a la hora de cenar a las 10 y pico de la noche y no venía a cenar el club estaba yo yo cuando me metía una cosa en el club la cumplía hasta rajatabla, viste porque eso tuve siempre ahora, estoy hasta ahora en la cooperadora del colegio y tengo que ir esta noche por eso no puedo hicimos más temprano esto porque si no era a las 8 pero yo a las 8, 8 y algo tengo que estar en el club en el colegio porque despidimos a una a la señora de Alessio Menujín que se jubila y bueno yo desgraciadamente me tocó ser presidente porque no había nadie y bueno queda mal si no voy entonces tengo que ir por eso esto se adelantó y bueno gracias a los amigos acá que bueno lo vamos a hacer más temprano aunque llueva bueno, acá estamos bueno Peti felicitaciones por el reconocimiento y felicitaciones por todo el laburo en silencio porque este es un trabajo en silencio lo que pasa acá adentro lo sabés vos los jugadores los cuerpos técnicos y nada más y nada más y eso no lo sabe nadie y hay dirigentes a lo mejor que por ahí dicen ¿qué era el petizo? el petizo que ha hecho en el club ni saben lo que han hecho y correr como estaba al último tiempo yo que ya me dan las piernas y bueno tuve que dejar por eso así que bueno re contento por esto y ojalá que sigan haciéndose todas estas obras que está haciendo el club que en eso yo si puedo colaboro con el club lo que pueda Peti, muchas gracias bueno, muchas gracias y saludo a todos a ustedes que siempre me han venido a saludar y a verme muchas veces en los partidos